Penalti y Mercedes Benz, vehículos industriales, patrocinadores de la Liga Nacional de Fútbol Chala, te ofrecen el mejor espectáculo. Penalti y Mercedes Benz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con el número 4, Romero, con el número 6... ¡Vito el tercero! ¡Gracias! 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 ¡Contuckle! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el final! Fie en el partido que lo ha resultado del partido Santiago Posa ¡Aquí está salida! ¡Aquí está salida! ¡Bar eu isacarán a Ngunu! ¡Aquí está salida! ¡FRehí está salida! ¡FRehí está salida! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mirad! 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 ¡Esta ciudad ресurita! ¡Mirad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!